Yo, Kaido, Kaido, sueña, no pararás Rufi, sueña, no pararás oro, sueña, no pararás navi, sueña, no rindarás, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más Esto por historia comenzará en la gran línea de un tesoro, por encontrar el pirata que pondrá los ojos en él, será el rey de los piratas, será el rey Kaido, 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 su nombre es Rufi, es lo que pide, es el rey de piratas, es techo de liga, ¿cómo fue eso? Oh, 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 como, 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 yo Kaido, Kaido, su nombre es oro, es como un samurán, a mí y en atrás nos quedará, el grupo de piratas que ven aquí logrará lo que sea con su nuevo rey Kaido, 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 oh, oh, listos a One Piece, a buscar el tesoro, la gran línea, Kaido, Kaido, todos por One Piece